A continuación tenemos una silla de modelos antiguos que muchos de ustedes pueden tener en su casa La idea es hacer una reparación respecto a su joystick, hacer un cambio, también tener unas baterías un mantenimiento general para que su funcionamiento sea más óptimo y el usuario pueda disfrutar más de ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video